Una de las muertes más impactantes fue el 13 de septiembre de 1996, fecha en la que falleció el músico Tupac. Esto tras pasar seis días peleando entre la vida y la muerte después de un tiroteo en el que hasta la fecha la policía nunca capturó al culpable. El caso de Tupac Tupac Amaru Sharuk, nacido en Nueva York el 16 de junio de 1971, era un actor y rapero estadounidense, el cual para muchos es considerado como uno de los mejores raperos en los tiempos, al igual que el más importante en la historia del rap. Sus padres, miembros de un grupo llamado Black Panthers, se separaron poco tiempo después de su nacimiento. Fue así que parte de su niñez se la pasó en viajes junto con sus hermanos y su madre. A pesar de vivir en la pobreza, consiguió entrar a la prestigiosa Escuela de Bellas Artes en Baltimore, donde rapeando y actuando en directo, comenzó a desarrollar su creatividad. Antes de su graduación, tuvo que trasladarse junto a su familia a Marine City, California. Fue en el año de 1988 cuando a partir de ese mismo comenzó a vivir en las calles, donde conoció a Jigshock, donde se le reclutó y comenzó de bailarín. Su carrera seguía una línea ascendente, pero varios incidentes la alteraron. Esto porque antes de dedicarse a la música, Tupac no tenía ningún antecedente con la policía. Fue en 1992 que fue arrestado por su implicación en una pelea que acabó con la muerte accidental por una bala perdida de un niño de 6 años, aunque fue puesto en libertad poco tiempo después. En 1993 se le acusó de haber disparado a unos policías los cuales no estaban en servicio de trabajo. Este caso fue sobreseído, pero un mes más tarde miembros de su gira fueron acusados por abusar sexualmente de una admiradora. Y en 1994 Tupac fue declarado como culpable de un caso similar. El día antes de que se hiciera pública la sentencia fue tiroteado por un par de individuos en unos estudios de Nueva York. Eso no impidió que fuera condenado a pasar 4 años y medio en prisión en febrero de 1995. Estaba en la cárcel cuando se editó su tercer álbum, Me Against the World, que llegó al número uno. Desde la cárcel acusó a Notorious B.I.C., Puffy Combs, Andre Harrell y Randy Stretch Walker de estar detrás del tiroteo que había sido víctima. Antes de que acabara el año, Suje Kind, presidente de Death Rock Records, pagó una fianza de 1.4 millones de dólares y Tupac salió a la calle. Fue el 7 de septiembre de 1996 cuando este rapero falleció debido al impacto de cuatro balas en Las Vegas cuando se encontraba en un semáforo rojo en un carro. El reporte oficial de los policías fue simplemente que había recibido impactos de bala, pero existen algunas teorías las cuales hacen sospechas de otros cantantes. La teoría número uno apunta a que Notorious B.I.C. fue quien mató a Tupac. Esto comienza el 30 de noviembre de 1994 cuando Tupac se dirigió a un estudio en donde se encontraba Vigi y Daddy. Es aquí en donde ingresa y se le dan cinco disparos de bala. Y Vigi, en lugar de intentar ayudarlo, se sorprendió de que seguía con vida. Los rumores crecieron después de que Vigi publicara una canción llamada What's Shot Yeah, quien ha disparado en español. Tupac al enterarse cortó todo tipo de relación de amistad con Vigi y lanzó un tema llamado Hit Hand Up, donde insultaba públicamente a Notorious B.I.C. y al sello discográfico de Daddy Bad Boys Records. Además lanzó la frase Mi Magnum 44 se asegurará de que sus hijos no crezcan. Esto en donde amenazaba de muerte al rapero. Por lo tanto, esta teoría apunta a que Notorious B.I.C. temía por su vida y fue así que mandó a asesinar a Tupac. Teoría número 2. Orlando Anderson lo mató. Los hechos tuvieron lugar la noche del 7 de septiembre de 1996. Tupac había asistido a la pelea de su amigo Mike Tyson, un miembro de la pandilla de los Crips. Orlando Anderson, por supuestas órdenes de Daddy, robó un medallón bañado en oro del sello de Tupac, Dead Road Records. Este al enterarse de los hechos golpeó violentamente a Orlando Anderson. Y es aquí donde la teoría apunta que, a modo de venganza, Orlando asesinó a Tupac. Esto disparándole desde la puerta de un carro. Cadillac se da en blanco mientras el rapero se dirige al Club 662 junto con Sushkind, el cual era el fundador del sello de Dead Road Records. Dos meses más tarde, Orlando Anderson fue asesinado, esto tiempo antes de declarar ante la policía. Y por última teoría es que Sushkind mató a Tupac. Se sabe que Tupac iba a abandonar Dead Road Records, esto debido a que Sush le debía más de 10 millones de dólares al rapero. La salida de Tupac del sello discográfico representaría una gran pérdida económica para Sush. Así que esta teoría apunta a que el mismo Sush mandó asesinar a su mayor estrella. Pero esta es un poco menos creíble, ya que él mismo viajaba con Tupac y recibió al igual un impacto de bala. Pero ahora te pregunto, de estas tres teorías, ¿tú cuál es la que más crees que se trate sobre la muerte de Tupac?